Hola, ¿qué tal pichurreras? Estamos aquí otro trabajito fino. Hoy vamos a irnos a Cambridge, y es el Carrefour de Cambridge. Requesón. Así que nada, vamos a coger la mercancía. No, perdón. A ver. Está el tráfico fatal hoy. Vamos a ver el camino, el recorrido, que yo creo que no tengo que hacer nada, pero bueno, pues acaso no. Rotonda, rotonda. Aquí seguimos este camino. Madre, bien. Bien. Y luego vamos a Cambridge. Perfecto. Claro, la una, tres horas y media. O sea, no es mucho. Muy bien, nadie. Perfecto. Ahí. Ahí está. Perfecto. Está un poco, eh. Vamos a irnos a ver. 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 Vamos con fuerza, hay que salir de un cizaje más tonto, no sé por qué, ya podemos apretar un poquito más porque se nos va a dilatar esto, pero poco a poco lo cogemos las cizas. Vamos a ir a la izquierda, a la derecha que me diga, que tenemos aquí el cambio. Vamos a ir a la izquierda. 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 A ver dónde va. cuidado con estas curvitas voy a subir un poco voy a fumar un subido a 75 M18 vale, vamos a limpiar este cañón muy bien muy bien nos vamos a desviar ya hay que tener cuidado con las curvitas voy a sentar que son cerradas ahí está madre mía el punto de la gente los lupos dicen de aquí madre mía me puedo poner en el medio y ahora cuando la delante ya me voy perfecto estoy yo aquí nueve centímetros nuevecientas horas bien podemos ir a todo que podemos ir a todo Y hay una aquí estropeada. 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 Madre mía, hemos entrado justos. Madre mía, que venía a la derecha. Joder, ya se venía lanzado. Casi le doy. Madre mía. Perdón. Ridiculares Madre mía. que mucha de izquierda con este barretto se sacaba no se sacaba vale, perfecto por aquí por aquí cuidado por las cubitas cuidado por las cubitas y ahora que a la derecha por ahí no tiene nadie por aquí si, voy aquí a ponerme aquí bueno, y a 41 cuando pudiera ese síntoma por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí son 80 con los girasoles aquí y nos vamos a Cambridge y nos vamos a Cambridge por aquí 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 no le doy no le doy giramos, giramos, giramos giramos No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dormir, a descansar y otro día. Tiene un telito aquí a la izquierda. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Apagamos. Ponemos el frelo. Y ya está. Bueno, pues nada. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.